Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Yalix Hernández de Estos Noticias del Venezolano TV desde Caracas, Venezuela. Comenzamos con nuestra agenda informativa. Una comisión de la MUT integrada por Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional, Enrique Capriles Dadonsky, gobernador de Miranda, Julio Borges, Freddy Guevara, junto al presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, intentaron visitar a Leopoldo López en la cárcel militar de Ramo Verde, pero la Guardia Nacional impidió la visita en su cumpleaños 45 para recabar su firma para el referendo revocatorio. Enrique Capriles, quien recientemente fue felicitado por López por su propuesta de llevar adelante el referendo revocatorio, denunció la arbitrariedad y discrecionalidad en las condiciones de aislamiento de López y dijo que la última vez que había estado en Ramo Verde fue hace dos años y pudo ingresar con una simple llamada telefónica. A los compañeros de partido, a la familia de Leopoldo López, este será el último cumpleaños que pase Leopoldo López preso. Y esto lo digo con la convicción de que los venezolanos vamos a cambiar este año, vamos a tener cambio político en nuestro país, vamos a luchar por ello. La señora madre de Leopoldo está en este momento con él, le hicimos llegar nuestro saludo, nos requirió nuestra presencia hoy acá. Inmediatamente en lo que se nos informó que Leopoldo había elaborado una lista en la que nos pedía a los que estamos hoy aquí presentes que viniéramos el día de su cumpleaños, le dijimos que con muchísimo gusto íbamos a estar el día de su cumpleaños acá, acá estamos, si estamos todos unidos somos invencibles, los venezolanos tenemos que estar todos unidos, unámonos como decía nuestro libertador Simón Bolívar y seremos invencibles, aquí estamos todos, aquí nos estamos retirando, pero esto que hicieron hoy aquí de no permitir el día del cumpleaños con una lista que le dicen a la persona que está presa, haga la lista de la persona que usted quiere que lo visite que no sean de su familia, por eso es que estamos aquí, porque le dijeron que hiciera una lista, si no votaría la familia, que es la única que se le permite el acceso, porque además me preguntaba aquí alguien, la última vez que yo estuve aquí, que no vengan ahora con reglamento, la última vez se lo dije al alcalde de Latillo, la vez que yo estuve aquí fue, que fue hace dos años, fue con una llamada telefónica, nada que si es que no llevaron el oficio, no le pegaron el sello, eso es puro cuento, simplemente no les da la gana, esa es la única razón por la que nosotros hoy no podemos entrar. Bien, esas declaraciones fueron ofrecidas a las afueras de Ramo Verde, y al menos cinco hombres atacaron a golpes y con piedras al secretario ejecutivo de la Unidad Democrática Jesús Chudo Torrealba, cuando participaba en la protesta realizada este viernes en las adyacencias de la sede Corpo ELEC, en Samenardino, aquí en Caracas. Torrealba se dirigía a conversar con unas personas de la misión vivienda, cuando fue sorprendido por un primer atacante, pero de inmediato fue emboscado por otros más. En los videos captados por periodistas que cubrían la manifestación, se escuchan voces que dicen, échale plomo. Asimismo, muestran a Osvaldo Rivero, conductor del programa Surta Conducta, cuando grababa la escena. Todo ocurrió ante la mirada impávida de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana presentes en el lugar. Torrealba resultó ileso, aunque golpeado en el rostro, y al consultar las redes sociales recogimos esto, estoy bien, ni me despeinaron. Palabras de Chudo, bueno, ya ustedes saben cómo es el humor del venezolano. que maldito, pendiente de que maldito. que cosa de contrativo. esta. que se le mete el blomo, saquetele, se le mete el blomo, mete el blomo, mete el blomo. ¡Gracias! 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 Lamentable escena esta, nuestra solidaridad con Chubo Torrealba. En otras notas, el rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, explicó que los firmantes para solicitar el revocatorio presidencial tendrán que acudir a los puntos que disponga el máximo organismo electoral a fin de validar sus rúbricas. La etapa de la validación consiste en que cada persona que haya estampado su firma deberá presentarse ante un captahuellas, mejor conocido como el sistema biométrico, para registrar de manera definitiva la firma. El rector además agregó que luego de la verificación se hará una fase de recolección del 20% del registro electoral, cercano a 4 millones de votantes, y se dispondrá de tres días hábiles con el propósito de que manifiesten su voluntad de activar el proceso refrendario. Y el defensor de los derechos humanos, Rafael Narváez, rechazó que los diferentes poderes públicos levanten obstáculos al proceso de activación de un referéndum revocatorio. Betania Pérez Álvarez nos trae la información. El también ex parlamentario indicó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, debería ser el primero en promover un revocatorio, ya que es la única vía democrática que tiene la ciudadanía para evaluar su gestión. Haga un llamado a la sensatez de los poderes públicos para que motoricen, para que ayuden a este caos democrático, a esta viabilidad, para que logren de que no haya obstáculos para que la gente se exprese, para que la gente emite el voto. Y no lleguemos a consecuencias lamentables que todavía la gente, a pesar de que las matan en la calle a través del AMPA, a pesar de que las mujeres mueren, a pesar de que los policías mueren, a pesar de que los niños mueren, los atracan, los asaltan, porque lamentablemente Venezuela es una cárcel. Sin embargo, quiere desahogarse. Permítanlo, por favor. Presidente, pase usted la historia para permitir esta situación pacífica. Presidente, respete la carta magna. Poder público, respete la carta magna. CNR, respete la carta magna. Narváez recordó cuáles son las funciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mientras criticó su actuación ante los deseos de cambio de la población. La Fuerza Armada, la competencia es resguardar las fronteras, velar por la Constitución Nacional, no para amedrentar y reprimir, como lo hizo cuando fueron a buscar las planillas en el CNE. La Fuerza Armada no es para colocar equipos antimotines, para amedrentar a la población que está firmando. Denle gracias a Dios que este es un pueblo tolerante, pacífico, aguantador. El abogado indicó que espera que el Ejecutivo Nacional y las demás autoridades hagan respetar los derechos de la población venezolana. En este sentido, advirtió que estará vigilante ante cualquier hecho que viole las potestades de la ciudadanía. Desde Caracas, para El Venezolano TV, Betania Pérez Álvarez. En la lista política, Ricardo Ríos nos ofrece su evaluación sobre los resultados de la convocatoria opositora al referendo revocatorio y las condiciones que se deben cumplir para alcanzar ese objetivo. Bueno, amigos míos, Venezuela conmovida con el firmazo. La gente en las calles, contenta, entusiasmada, optimista, sale a firmar por el revocatorio. Una consulta que esperaba apenas, apenas, el 1% del padrón electoral venezolano, del registro electoral, 197 mil personas aproximadamente, fue decuplicada, es decir, no, quintuplicada por 5, multiplicada por 5 hasta llegar al millón y pico de firmas. Los venezolanos queremos una salida democrática, constitucional y pacífica. Mientras el pueblo estaba haciendo la cola y armándose de paciencia y tragando grueso en los días anteriores, en el seno de la MUSE daba un debate estético que hace sobre la forma exacta y precisa en que tenía que salir Maduro. La gente lo que quiere es participar y que la dejen participar activamente para liberarse de tanto atropello, de tanta grosería, de tanto mal gobierno y de tanta robadera. Esta firma, este firmazo que pasó en esta semana en Venezuela, es el resarcir de las heridas del pueblo venezolano. Y para los que dudaban que el referendo era un camino, pues ahora está todo el mundo dándose codazo para que saliera en la foto. Así que, un consejito y un aprendizaje. Busquen al pueblo cuando debatan, porque la sabiduría no se esconde en la Asamblea Nacional. Y seguimos con nuestro problema de suministro de energía eléctrica. Según la asociación civil Familia Metro, integrada por ex trabajadores del subterráneo, el Metro de Caracas activará las plantas eléctricas que están instaladas en las estaciones del sistema y además podría reducir el horario de operaciones como medida para ahorrar el consumo de energía. Alberto Vivas, miembro de la organización, indicó que el anuncio fue hecho durante una reunión con vicepresidentes y gerentes del Metro, realizada el jueves, donde se anunció que si la situación del Guri no mejora, este fin de semana se implementaría una reducción de horarios. Sin embargo, el ministro de Transporte Terrestre y presidente del Metro de Caracas, Luis Sauce, negó esta versión y aseguró que el sistema se mantendrá activo en condiciones y horarios normales. La operatividad del Metro de Caracas en todas sus líneas, así como el servicio de transporte superficial, está garantizado a toda la ciudadanía en los horarios habituales, recalcó el ministro. En noticiero El Venezolano TV consultó la opinión de los usuarios del sistema Metro sobre la posibilidad de reducción de horarios y esto fue lo que nos dijeron. Eso le afectaría, le afecta a todos los venezolanos ese horario, porque todos trabajamos, los que vamos a hacer eligencia, todos los que van para el médico, se pone caótico la ciudad. Bueno, sería cuestión de evaluarlo y ser lo más certero posible de manera de no afectar a la ciudadanía. Ya que tenemos bastantes problemas que nos acosan y con el aumento del pasaje también que nos afecta a todos, bueno, la situación está verdaderamente crítica. El horario de trabajo que yo tengo es horario completo, no es intercalado, no es intermedio, ¿sabes? Y el metro tiene que seguir su horario normal, no deberían de parar nada, porque ese es un servicio público que tiene que estar constante, tiene que cumplir su horario. Sí me afectaría porque yo me hago quimio, estoy en oncología médica, tengo que ir todos los viernes, tengo que ir a recibir mi quimio. Y si paran el metro, ¿cómo voy yo a recibir mi quimio? Que yo la recibo en el llanito. Por su parte, Winston Cabas, de la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros, hace un análisis de la situación del sistema eléctrico del país. La crisis del sistema eléctrico en Venezuela no es por culpa del fenómeno del niño. El fenómeno del niño es un evento climatológico, cíclico, recurrente e impacta en las aguas del Océano Pacífico. No se entiende por qué en Venezuela tengamos esa crisis cuando países con fronteras, con costas en el Océano Pacífico no tienen ese tipo de crisis. Colombia, Ecuador, Perú tienen problemas en su sistema de riego, en las aguas, en la fuerte sequía, más no en el sistema eléctrico. No entendemos qué pasó en Venezuela, por qué las plantas termoeléctricas no están operativas al 100%, por qué tenemos que sobreexplotar el Guri, cuando nuestro sistema eléctrico es un sistema eléctrico integrado, compuesto por plantas termoeléctricas, plantas hidroeléctricas, sistemas alternativos de energía. Hoy la crisis impacta más porque el gobierno no le hizo mantenimiento a las plantas térmicas del país. De 19.500 megavatios térmicos instalados, sólo disponemos de 6.500 megavatios para atender la demanda del país ante la crisis del Guri. Pues bien, el Guri está trabajando a una cota de 241 metros punto 41 centímetros sobre el nivel del mar. Es una cota peligrosa y de alto riesgo. El proveedor indica que esa central hidroeléctrica debe trabajar con una cota de 245 metros sobre el nivel del mar y nosotros la estamos operando a 241 metros. Es responsabilidad del gobierno nacional y del ministro Mota Domínguez que a esas turbinas no les ocurra nada ni se dañan. En consecuencia, el problema es estructural y la crisis llegó para quedarse. No se va a llenar el embalse una vez que lleguen las lluvias, mientras no se le haga un mantenimiento adecuado a las plantas térmicas y se pongan a trabajar con el sistema eléctrico para beneficio de la calidad de vida de los venezolanos. En otras notas, el dirigente opositor Gabriel Puerta calificó de intento de evasión a la realidad la denuncia de Diosdado Cabello sobre la participación del ex ministro de Transporte Aéreo y Acuático Eber García Plaza en un supuesto golpe de Estado desde Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro. Ese equipo está siendo coordinado por un traidor a la patria que fue ministro aquí en Venezuela que se llama García Plaza. García Plaza. Eber García Plaza. Que él dice que no robó, pero está viviendo en Estados Unidos a cuerpo de rey. ¿Cómo hace eso para vivir en Estados Unidos? García Plaza entregó al gobierno norteamericano, a la DEA, al Pentágono, a la CIA, información precisa de la ubicación del armamento venezolano. Traición a la patria, García Plaza. Eres un bandido. Pena debería dártelo. Mucha vergüenza debería darte. Has puesto como fecha 15 de mayo para que se inicie un golpe de Estado aquí en Venezuela. Mira, aquí se buscan una serie de argumentos. Ayer oí un comentario que decía que Diosdado estaba denunciando a García Plaza como el autor de un golpe de Estado contra Maduro. Recordemos que hasta ahora, hasta hace poquito tiempo, fue un ministro estrella del gabinete de Maduro. Es decir, yo lo que creo que aquí hay la búsqueda de evadir la problemática que vive el país. Que por otra parte, eso no es posible. Porque la mayoría del pueblo venezolano está clara en que aquí la situación de escasez, de hambre, de alto costo, de la vida, de inseguridad, el problema de la vivienda, de los servicios, de la vialidad, todas las cosas que hoy en día tormentan a la familia venezolana, no responde fundamentalmente ni principalmente que aquí exista una conspiración o exista un intento por desplazar al presidente de la república. Y definitivamente algunas cosas no nos dan tanta risa. El comediante británico James Corden aprovechó la noticia de los días no laborables en Venezuela para crear uno de sus acostumbrados monólogos en el programa The Late Late Show with James Corden, transmitido por la cadena de televisión CBS. No solo estos dos días no laborables son increíbles, sino que ahora sé algo de Venezuela y además dos días de trabajo son perfectos porque son el tiempo ideal para tener pequeñas conversaciones de oficina. Dijo en tono sarcástico el comediante, bueno, lamentablemente así nos ven desde el exterior. Nos despedimos dejándole el video de James Corden, les acompañó a esta hora Yalix Hernández desde El Venezolano. Pero no necesito un pet para tener tiempo de tiempo. Y también podrían mover a Venezuela, donde el presidente anunció hoy que están moviendo a dos días de trabajo. ¿Ahora? I know. Y esta news es increíble, porque no solo a dos días de trabajo son increíble, pero ahora sé una cosa sobre Venezuela. Lo que nunca lo hizo antes. Oh, I can tell you an interesting fact about Venezuela. A dos días de trabajo realmente son genial, porque es más de la perfecta cantidad de office small talk. Do you know what I mean? Like, day one, how was your weekend? Day two, any big plans for the weekend? Es lo que me pasa. Although I do think that they should just do what the rest of the world does, which is get about two days worth of work done over the course of five full work days. Now, this is actually all in an effort to save energy because Venezuela is going through a terrible power crisis. Así que la anunciación fue así. Así que, de ahora, hay una dos días de trabajo. Y todos went, ¡eh! Porque no tenemos energía para mantener la luz en o producir el agua. Y ellos, ¡eh! Voy a ir a el agua parque. ¡Gracias!